Te quiero María del Alba, tiene que tiene, tiene, tiene María, una rosa en el pelo de Alejandría, San José que fue hermoso la pretendía, pero era de gozoso y no se atrevía, y nunca le dijo nada, que esto era de verdad, que el brillo que había en sus ojos se le ponía la cavidad, que el brillo que había en sus ojos se le ponía la cavidad, y ese precioso niño yo me muero por él, sus ojitos me encantan, su boquita también, su madre lo acaricia, José se mira en él, y los dos extasiados contemplan aquel ser, contemplan aquel ser, vamos pastores, vamos, vamos para Belén, a ver en aquel niño la gloria de Belén, a ver en aquel niño la gloria de Belén, fuera la pena, viva la alegría, porque esta noche ha nacido el Mesías, fuera la pena, viva la alegría, porque esta noche ha nacido el Mesías. Ahora, vamos a ver. Un saludo. Un saludo. Un saludo.